La cultura del teatro vuelve a Trujillo, bajo la dirección de la conocida Tía Alicia. El Teatro Municipal será escenario del 39º Festival Internacional de Teatro, con la participación de delegaciones de Argentina, Venezuela, Ecuador, Guatemala y Perú, desde el 1 al 5 de julio. El ingreso será libre. Sí, la Municipalidad tiene un presupuesto para... ¿Sí está cumpliendo? Bueno, sí ha cumplido. Todavía no he recibido nada, absolutamente nada, pero sí hay un ofrecimiento de que el festival lo hiciera, que ellos iban a terminar pagando pasajes y alojamiento de los grupos que vienen. ¿Cuántos grupos vienen? Vienen cinco grupos. Son cuatro o cinco grupos con el de Trujillo. El de Trujillo está representado por mis actorcitos chiquititos, que tienen de tres a cinco años. Voy a presentar una secuencia de esos niñitos que están en mi taller, y luego cambio y los saco a las más grandes, o sea, a mi grupo grande, que ellos empezaron tres años y ahorita ya tienen hasta hijito. En su aporte a la cultura, Cosmos auspicia este evento artístico, que se desarrollará durante cinco días, desde las cuatro de la tarde, con la Organización de la Municipalidad Provincial de Trujillo, la Asociación Infantil Peruana Sonríe Criaturas, el Ballet de Alicia y el Ministerio de Cultura. La tía Alicia resaltó la realización de estas actividades lúdicas y educativas para los más pequeños de casa, y más aún en una coyuntura de violencia e inseguridad. Para que vayan al festival, que no es fácil hacer este evento, pero que ya lo tenemos en el aire, y que empieza el día primero de julio, cuatro de la tarde, Teatro Municipal, y termina el cinco de julio, cuatro de la tarde, en el Teatro Municipal. También realizarán una presentación en la Concha Acústica los días cuatro y cinco de julio, de forma gratuita.